¡Hola, soy Kelly! Número 10. Juicio y el inframundo. Si alguna vez te has preguntado por qué los antiguos egipcios pasaban por tantos problemas con sus seres queridos muertos, convirtiéndolos meticulosamente en momias y luego enterrándolos en lo profundo de las cámaras funerarias, es porque la muerte era solo una interrupción temporal. La vida continuaría en el más allá, así que era importante tener todo lo que amabas y necesitabas contigo. Los antiguos egipcios creían que cuando una persona moría, su espíritu viajaba por el inframundo para encontrarse con el dios Osiris en el salón del juicio final. Era aquí donde defenderían su caso de por qué merecían que se les permitiera entrar en la otra vida. Osiris era el rey del inframundo y estaba a cargo de juzgar las almas. También se creía que era un dios benévolo e introdujo a los humanos en la agricultura y el vino. Estaba asociado tanto con la muerte como con la fertilidad. Los egipcios incluso creían que una vez fue un rey viviente que había resucitado milagrosamente después de que su hermano lo asesinara. Anubis también se puede encontrar en el inframundo, ya que era el dios de la momificación y ayudó a proteger a los muertos mientras se dirigían a la otra vida. Una vez en el inframundo y cara a cara con Osiris, una persona muerta se encontraría con 42 jueces divinos. Era frente a todas estas entidades que el difunto tenía que defender su caso. Pero no importa cuán ferozmente defendieran su caso, todo se reducía a pesar el corazón. Esta fue una ceremonia en la que los antiguos egipcios creían que su corazón sería pesado contra una pluma tomada de la diosa Amad. Si la persona muerta hubiera sido virtuosa en la vida, el corazón tendría el mismo peso que la pluma. Si se descubriese que eran malvados, el corazón pesaría más que la pluma. Si era malvado, su corazón sería devorado por Amit, el devorador, y su alma sería arrojada a las tinieblas para siempre. Número 9. Las figuras alienígenas de Ubayt. Las figuras alienígenas de Ubayt son una prueba de que los señores reptiles tenían una gran influencia sobre nuestros antepasados antiguos o que a los antiguos realmente le gustan las representaciones de lagartos y los honraban como sus dioses. Las figurillas fueron encontradas en el sitio arqueológico de Al-Ubayt, construido hace 7.000 años por los sumerios. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones importantes en la historia de la humanidad y dejaron un gran legado escrito en tabletas y tallado en esculturas. Lo que es realmente extraño es que las figurillas representan claramente figuras humanoides que parecen ser híbridos de humanos y reptiles. Algunos creen que las figurillas son representaciones de monstruos alienígenas que descendieron del espacio y proporcionaron conocimiento cósmico secreto a los sumerios. Este conocimiento les permitió florecer como sociedad e impulsar la civilización humana hacia adelante. Otros creen que las figurillas son simples representaciones de dioses reptiles soñados por los antiguos sumerios, que provienen de sus propias historias y leyendas de creación. El período Ubayt duró entre el 5.500 y el 4.000 a.C., hasta el comienzo de la civilización tal como la conocemos. Las figuras fueron excavadas en lo que hoy es Irak. Según el Museo Metropolitano de Arte, se hicieron con arcilla cosida y muestran reptiles masculinos y femeninos, todos los cuales tienen cabezas de lagarto. Algunas figurillas sostienen bastones o cetros y las hembras sostienen a los bebés. Cada una fue moldeada en su propia pose única y todas parecen llevar un tipo de armadura en el hombro. Casualmente, las estatuillas fueron talladas exactamente al mismo tiempo que las aldeas comenzaron a tomar forma en toda la región. La gente dejó de cazar y recolectar y comenzó a construir grandes monumentos, así como a regar la tierra para cultivar. ¿Podría una raza de lagartos humanoides haber sido realmente responsable del repentino avance de la civilización? Los teóricos de los astronautas alienígenas dicen que sí. Número 8. El mal de ojo. Un antiguo amuleto mágico fue entregado recientemente a las autoridades de Israel después de haber estado en posesión de una familia durante 40 años. Según Life Science, el amuleto tiene 1.500 años y una vez se usó como parte de un collar. El amuleto está hecho de bronce y está inscrito con símbolos mágicos destinados a protegerlos contra los demonios y la maldición del mal de ojo. En el momento en que se elaboró el amuleto, el imperio romano de Oriente estaba en el poder. Gobernaron desde su capital, Bizancio, en lo que ahora es Estambul, en la Turquía moderna. El amuleto fue encontrado enterrado cerca de una antigua sinagoga judía por algunos lugareños y se guardó en su casa como una especie de recuerdo antes de ser entregado a las autoridades correspondientes. El amuleto sugiere que los judíos en la época pueden haber usado estas piezas mágicas de joyería para protegerse del mal, específicamente la maldición del mal de ojo, que era una creencia generalizada que se remonta al siglo VI a.C. Algunos de los primeros judíos creían que los magos podían arruinar su vida con una maldición simplemente dándoles una mirada maligna. De aquí es de donde viene el término mal de ojo. Cualquier mago lo suficientemente poderoso como para lanzar una maldición podría causar que su víctima sufriera heridas o una gran desgracia si no tuviera un amuleto mágico para protegerla. Número 7. Visiones divinas. El oráculo de Delfos fue una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo. En la antigua Grecia, una civilización dominada por hombres en sus puestos más altos de la sociedad tenía una influencia sorprendente. Esto se debe a que los griegos creían que el oráculo podía ver el futuro y necesitaba ser consultado antes de tomar una decisión importante. Lo que mucha gente no sabe es que Delfi es, de hecho, una ciudad griega y que todavía se mantiene en pie, pero se remonta tan atrás que las líneas entre el mito y la realidad son un poco borrosas. Zeus supuestamente nombró la ciudad después de que fue liberada por el dios Apolo, quien mató a la serpiente gigante llamada Pitón que la custodiaba. Después de que mató a la serpiente, su cuerpo cayó en una grieta en la tierra y el cuerpo podrido arrojó vapores. Estos humos son supuestamente los que le dieron al oráculo su poder. Cuando inhalaba los vapores, caía en un trance violento y proclamaba sus visiones divinas. La gente que se estableció aquí construyó el legendario templo de Apolo y hombres de toda Grecia en posiciones de poder buscaron el consejo del oráculo. Ella les decía si debían ir a la guerra, cuándo debían plantar sus cultivos e incluso qué decisiones tomaran el gobierno local. Hubo diferentes oráculos a lo largo de los años y cada uno fue elegido especialmente del templo de Delfos para desempeñar el papel. Estas mujeres se llamaban Pitia y de alguna manera tomaron algunas de las decisiones más importantes de la sociedad griega. Número 6. Dibujos de llamas. Las pinturas rupestres del desierto de Atacama de Chile han revelado algunos secretos de una cultura desértica muy antigua. Estas pinturas están ubicadas en el Valle de Taira, que según el arqueólogo José Beréger, es uno de los lugares antiguos más importantes de América del Sur. Alguna vez tuvo una gran importancia astronómica para los lugareños y fue un lugar de culto para los pastores de llamas. De hecho, los pastores locales fueron los responsables de las pinturas rupestres. Dibujaron un montón de imágenes de llamas en la roca hace unos 2.800 años. Luego, el pastor visitaba los dibujos de llamas como parte de un ritual para pedir a las deidades que gobernaban los cielos y la tierra que por favor aumentaran sus rebaños de llamas. Este curioso ritual demuestra lo importante que era la llama para los pueblos antiguos que vivían en el desierto. Las pinturas pueden encontrarse a más de 300 metros sobre el nivel del mar, por lo que fue una gran peregrinación para los pastores llegar a este lugar. Pero debido a que estaba tan cerca del cielo, creían que habían más posibilidades de que los dioses los escucharan. Y ahora algunos reyes serpientes mayas. Pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal. Y si quieres ver más videos como estos, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Reyes serpientes mayas. Los arqueólogos de Guatemala desenterraron dos tumbas mayas secretas debajo de un par de pirámides mayas que, según dicen, podrían ayudar a arrojar algo de luz sobre los misteriosos reyes serpientes que alguna vez gobernaron la región. Las tumbas fueron descubiertas a 483 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en las antiguas ruinas de Holmul. Las personas fueron enterradas dentro de las tumbas en algún lugar alrededor del año 700 d.C., justo en el momento en que la civilización maya colapsó misteriosamente. Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron extraños artefactos con vínculos directos con los pocos conocidos reyes de las serpientes. Encontraron un emblema de la cabeza de serpiente, dientes hechos de jade, una tibia humana con inscripciones extrañas y un colgante del dios Sol. Todos estos artefactos están asociados con la Casa de los Reyes Serpientes, algo así como una casa de gobernantes en Juego de Tronos, que gobernaron una vasta área en lo que hoy es Guatemala. Una de las tumbas contenía el cuerpo de un hombre que murió cuando era de mediana edad. Sus dientes tenían incrustaciones de jade, un símbolo de la realeza maya. En la otra tumba se encontró un artefacto jade con una inscripción que decía, Yocmuntil Chang, Santo Rey de Canul. Ambos eran miembros de la misteriosa Casa de los Reyes Serpientes. Tenían su capital en la ciudad Sibanché, a unos 160 kilómetros de Holmul, en México. Los arqueólogos creen que esta casa secreta ejerció poder sobre una gran parte del territorio maya y probablemente lucharon contra los gobernantes de Tikal. También creen que Tikal eventualmente derrocó la Casa de los Reyes Serpientes, lo que quizás provocó el abandono y la ruina de las ciudades en Belice. Número 4. Abuelo Cocodrilo. La historia del origen de la nación insular del sudeste asiático de Timor Oriental está envuelta en mitos y secretos. Se dice que la isla de Timor Oriental cobró vida gracias al abuelo cocodrilo, por lo que hoy en día el cocodrilo es un animal venerado en la isla. Un niño rescató un cocodrilo y se hizo amigo del reptil. Viajaron juntos por el mar, pero un día murió el cocodrilo y fue entonces cuando Timor Oriental se formó a partir del cuerpo de él. La leyenda se remonta a cientos de años, pero todavía se cree en muchas partes de la nación. De hecho, la creencia del cocodrilo coexiste con el catolicismo y sorprendentemente esta reverencia de los cocodrilos ha creado una situación totalmente única en la que estos animales están protegidos por la ley y son adorados por los lugareños. La empresa de telecomunicaciones más grande del país tiene cocodrilos en su logo, al igual que su equipo de fútbol e incluso hay rituales que involucran sacrificar cerdos a cocodrilos de agua salada para apaciguar al gran dios reptil. Número 3. Iglesias construidas por ángeles. Se cree que las iglesias excavadas en la roca de la Libela, en Etiopía, fueron hechas por ángeles. Hace 800 años, el rey la Libela de Etiopía ordenó que se construyera una nueva capital en este lugar para cristianos devotos. La ciudad fue construida a 2.438 metros sobre el nivel del mar, en la meseta central. Fue por esta época que las 11 iglesias fueron talladas en un solo bloque de piedra. No se utilizó ni un solo ladrillo para la construcción, no se necesitaba madera e incluso hoy, los científicos no saben mucho sobre quién las construyó exactamente. Los arqueólogos confían en que simplemente fueron talladas en una enorme pieza de piedra, pero los fieles lugareños aún creen que las iglesias fueron construidas por los ángeles. Y esto está respaldado por lo que dice la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto no es una gran sorpresa si se tiene en cuenta que Etiopía es uno de los reinos cristianos más antiguos del planeta, volviéndose devoto incluso antes del año 400. El rey Lalibela vivió alrededor del año 1200. Una de las razones por la que las iglesias son tales rarezas es que había formas más fáciles de construir cosas en ese entonces. Además de tallar edificios de roca en la tierra para explicar la construcción aparentemente milagrosa, a la iglesia se le ocurrió la idea de los ángeles, y están estancados en eso desde entonces. Número 2. Princesa Celta. Se descubrió una tumba a lo largo del río Danubio y puede pertenecer a una mujer que fue una verdadera princesa celta. En la cultura moderna, las princesas celtas son vistas como mujeres míticas que tenían poderes mágicos. Y lo creas o no, puede haber algo de verdad en esto. El gran entierro contenía el esqueleto de una mujer noble que era claramente rica. Fue encontrado cerca de la ciudad de Unenburg en Alemania, con la tumba y todo su interior increíblemente bien conservado gracias al suelo. La cámara funeraria en sí estaba construida de madera, con un piso de roble aún intacto. Los arqueólogos pudieron fechar los árboles utilizados para la construcción de la tumba y descubrieron que habían sido talados hace 2.620 años. Esto significa que la supuesta princesa fue enterrada en el 609 a.C. Sorprendentemente, la tumba logró evadir a los ladrones de tumbas durante casi 3.000 años. Todos los tesoros fueron enterrados con esta mujer y aún estaban allí cuando los arqueólogos abrieron la tumba. Al ver lo importante que fue el descubrimiento, los arqueólogos transportaron todo de regreso al laboratorio utilizando grúas pesadas. La tumba pesaba aproximadamente 80 toneladas. En su interior encontraron piezas de joyería de oro, bronce y ámbar. También encontraron que la mujer fue enterrada con un niño, pero no han podido averiguar si el niño estaba relacionado con la mujer o no. En cuanto a la parte de la princesa, esta acusación se basa en la cantidad de tesoros encontrados en su tumba. Es lo más parecido que los arqueólogos han encontrado a las míticas princesas celtas, aunque todavía no saben su nombre, qué papel desempeñaba en la sociedad y si realmente tenía poderes mágicos. Número 1. Una historia de brujas. Hablando de magia, ¿te has preguntado alguna vez de dónde vienen las brujas? Sabemos que la gente tenía miedo de las brujas hasta hace unos pocos cientos de años. Pero, ¿dónde comenzó todo? Nadie sabe exactamente cuándo aparecieron las brujas, pero la primera mención escrita de una bruja se encuentra en realidad en la Biblia, y se cree que se escribió en algún momento, entre el 931 y el 721 a.C. La historia, en el libro de Samuel, trata de que el rey Saúl tuvo que buscar a la bruja de Endor para convocar al fantasma del profeta Samuel muerto y ayudarlo a derrotar al ejército filisteo. También hay otras menciones de brujas en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento donde está escrito, no permitas que una bruja viva. Pero no fue hasta otros mil años que la historia de las brujas se apoderó de Europa a mediatos del siglo XV. Todos conocemos las historias de caza de brujas e incendios. Con un estimado de 80.000 supuestas brujas que fueron ejecutadas entre 1.500 y 1.660 en Europa, la histeria comenzó con la publicación del libro Maleus Maleficarum, escrito por dos alemanes en el año 1486. En el libro había una guía sobre cómo identificar e interrogar a las brujas. Se volvió tremendamente popular en toda Europa. Casi inmediatamente después de que el libro se hizo popular, fue cuando los europeos comenzaron a cazar y quemar a mujeres por asociarse con el diablo. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas de las brujas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.